...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Nos conocimos de casualidad... ...ella dulce, yo perdido en mi lugar. Continuamos en la noche de Túnel 57 con los nuevos invitados. El que vea después este video, creo que lo va a ver por primera vez en este programa... ...con su guitarra y con su gorrita Beatle. Vamos a saludarlo a él, el amigo. Buenas noches, Gabriel. Preséntese. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Placer de estar acá siempre en Túnel. Muy bien. Una vez más, y ahora he invitado acá a unos chicos que habíamos observado hace rato. Lo mismo digo, traerte nuevamente a la casa tunelera. Hacé una voz de presentador, ¿quién trajiste hoy? Bueno, Dani Morales, que hacía rato que te acordás que te ha comentado que hace Mugan Blues. Buenas noches. Unos armoniquistas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más está hoy más allá? Un poquito más a mi derecha. ¿Qué tal? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pecaño, ¿eh? En los buctores. ¿Cómo se dice? ¿Armoniquista o armonicista? Armonicista. Siempre está la duda, ¿viste? Armoniquista. ¿Y quién más está acá? Raticamos todo el público presente. Señorita Jaquerín, mi pareja, mi novia. Muy bien. Acompaña a todos lados. La genia. Asistente, dice, ¿no? En todo. Sí. Bien, bien. Bueno, todos bienvenidos esta noche. Gracias, ¿eh? Dani, veníamos escuchando y justo puse al reggae, que es lo que no vas a hacer más. Pero no importa, es tu proyecto hasta ahora, ¿no? Claro, claro. Es lo que venía haciendo. Empecé con una banda, con La Borracha, después con Más Café, y ahora me lancé a un proyecto más solista, que es solamente Dani Morales, ¿no? Y contanos un poco el proceso, digo, La Borracha, ¿qué hacías? La Borracha hacía lo mismo, rock and roll, blues, pero... Ahí tocaba la guitarra y tocaba la armónica, y cantaba también, ¿no? Bien. Pero era rock and roll, más que nada. Después pasó lo que fue Más Café, que ahí me dediqué a la voz y a la guitarra, nada más. Bien. ¿No? Y bueno, nada, también ahí fusionamos un poquito más con el reggae, pero muy poquito, más que nada todo tirándose al blues y al rock and roll, más que nada, ¿no? Muy bien. Y ahora el proyecto nuevo es todo armónica, guitarra y, bueno, nada, rock and roll y blues también, ¿no? Siguiendo más o menos la línea. La pregunta sería en este momento, ¿cómo conocés a Gabriel Yoga? ¿Cómo es su contacto musical? ¿Cómo se conocen? Él me conoció tocando la guitarra arriba de una mesa, en realidad, ¿no? Ajá. En el escenario, sí, sí, en el escenario, sí. ¿Me sorprendió cuando me subí arriba de una mesa? Sí, 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 sí. Sí, sí, me sorprendió aparte de lo que se lo dije la misma noche y creo que se habló como 500 veces y lo felicité 510, porque tenía un estilo muy papo y los que venimos del 70 y él lo hacía, lo recreaba. Copia no, me hacía acordar la forma y, bueno, cuando llegué a la mesa me encantó por una cuestión de actitud, ¿no? Sí. Y más allá de cómo toca la viola, independientemente de eso, pero aparte, bueno, la actitud de tocar la viola y todo eso, y le dije, me hace acordar los comienzos de Papo en los 70. Mirá qué grande, mirá qué comentario te mandó. Sí, sí, y aparte es fanático de Papo, de chiquito también, no sé nada, empecé con los Stones, pero después a Papo me fui directamente, ¿no? Doy clases de guitarra y armónica. Ah, bien ahí. Sí. Y nada, todo el sistema de estudio está más que nada basado en todo lo que es los temas de Papo, ¿no? Porque es lo primero que se empieza a tocar cuando empezás a tocar la guitarra. Claro, porque rock nacional te metés con Papo y con la viola, seguro. Bueno, contá un poco, hablemos un poco de tus inicios, digo, ¿cómo te metés en la música? Digo, ¿de chico en tu casa había música, familia de músicos, algo que ver o nada? No, mi hermano, nada, tocaba la guitarra, mi hermano me llevó a 6, 7 años, le regalan una guitarra eléctrica. Sí. Yo tenía 9 años, 8 años. Y cuando, nada, veo la guitarra eléctrica y yo quiero una guitarra eléctrica. Claro. Nada, lo que fue mi viejo me compró y me trajo una criolla. Ah, pa, claro. Pero bueno. Para empezar, está bien. Para empezar. Y nada, me mandó a estudiar, que ya mi vieja y mi viejo me mandaron ya de chico a los 9 años a empezar a estudiar y estudié lo que era folclore, chamomé y todo eso. Después estuve un año y lo dejé, qué sé yo, por cuestiones, ¿no? Sí. Y después cuando tenía 15 ahí empecé a escuchar lo que era Charlie, unos pies viejas locas y ahí empecé a tocar la guitarra de vuelta. Y así empecé, estuve en el conservatorio y después estuve estudiando con Rubén Gaitán que, la armónica, ¿no? Sí, sí, sí. Empecé a hablar en lo que es la armónica, empecé a estudiar con Rubén y él pone un instituto y ahí empiezo a dar clases con él, en el instituto de él y nada, ahí me dediqué. La armónica fue lo primero que me generó una entrada de dinero, trabajo real, ¿no? Claro, como músico, digamos. Como músico, sí, claro. Y hace 10 años que estoy dando clases, pues arranqué en el 2006. Bien. Empecé a dar clases con Rubén, estuve en tiempo, después estuve por mi cuenta también. Y el día doy clases por mi cuenta, ¿no? Lo que es todo clases de guitarra y armónica, que es rock and roll y blues más que nada, basado en eso. Y nada, tocando en un lado, tocando en otro, armé mi primera banda que era La Borracha, después pasé por Más Café, por Más Café lo armo cuando me separo de La Borracha, cuando La Borracha se separa, dije armar un proyecto y en ese momento trabajaba el mozo. Entonces en todas las mesas que iba me pedían Más Café que Leche. Claro. Entonces en un momento dije voy a armar mi banda, ¿no? Y que se llame Más Café que Leche. Claro. Después se transformó el nombre, ¿no? Y se pasó a Más Café. Más Café solo. Pero igual en estos dos proyectos, más el de ahora, siempre la composición venía por tu cuenta. Sí. Es tu banda, digamos. En Más Café, no, en La Borracha compartíamos con Fer Pérez, ¿no? Que era el guitarrista, que es amigo también, hermano de la vida. Y en Más Café con el bajista, con Dami Pasos. Con él estuve también componiendo. Sí, la mayoría era compuesto por mí, ¿no? Componía siempre desde chiquito, me gustaba componer y así que nada, me gusta cantar. No soy buen cantante, pero bueno, defiendo lo que es la voz desde un lugar, ¿no? Sí. Siempre considero que soy más guitarrista y armoniquista, pero la voz, nada, ayuda a transmitir cosas que por ahí me gustan decir, ¿no? Y por qué ahora te surge, digo, es como una necesidad mandarte solo, digo, todo tuyo, digamos. Fue una cuestión de que salió como tenía que salir, en realidad, ¿no? No fue algo que busqué, porque Más Café se termina de separar el año pasado, creo, no me acuerdo, el año pasado. Ahí está Jackie, que me está comentando todos los puntos. Tenemos el teleprompter, tenemos acá, que te avisa toda la data, sí. Y ahí termino decidiendo, empiezo, este año empiezo, hago una fecha con Más Café y después digo, bueno, termino haciéndolo como Dani Morales, ¿no? Claro. Por cuestión de necesidad ya, que se fue dando solo. ¿Qué va a tener, digo, de diferente, además de que son todos temas tuyos, digo, solo tuyos, digo, ¿qué va a tener diferente en cuanto a sonido? ¿Cómo lo ves? Me gusta más la idea de hacerlo más rockero. Más rockero. Por eso pongo una guitarra, Más Café tenía una sola guitarra que era yo, nada más. En esta formación nueva de lo que es Dani Morales pongo, no solamente tocando la armónica, pongo una armoniquista también, que en este caso es Maxi. Muy bien. Que también va a estar ahora el viernes tocamos en la cueva de Villa de Lina, a las 12 de la noche, invitados de Noctan Blues, ¿no? De los sonidos de Noctan Blues que nos invitaron. Y pongo un guitarrista más que es Mauro, que nada, se toca todo. Que es el sonidista de la cueva también, que nada, suena más potente y tiene más potencia todo lo que es la banda. Va a estar Nico en el bajo y Lea Herrera en la batería. Que somos todos músicos que nos conocimos así. Y dije un día, bueno, llamo acá, llamo allá. Y hicimos, es más, tuvimos tres ensayos. Pero en los tres ensayos hubo una comunión. Hubo química ahí, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, y ahora que, digo, también aparte tenés ganas, digo, meterte a armar disco propio, digo, temas propios, grabar. Sí, 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 sí. Es mi idea. Estoy probando con esta nueva etapa, ¿no? Lo que estoy haciendo es empezar a tocar, porque lo que hago es empezar a tocar y a ver qué sale. Qué sale. Que se ponga firme todo esto, empezaría a ver la idea de grabar todo con el nombre ya de Dani Morales. Claro, y por ahí, digo, se me ocurre algún tema o de La Borracha o de Más Café, digo, tuyo, que pase, digo, al formato de ahora o no, va a ser todo material nuevo. Sí, 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 voy a seguir haciendo temas. La Borracha no, estaría bueno por ahí hacerlo, pero de Más Café sí, sigo haciendo un par de temas de ahí. Pero el reggae no. El reggae, el reggae lo dejamos de lado. Menos reggae y más rock sería, ¿verdad? Ok, bueno, yo tengo acá, vos nos trajiste el disco, son tres temas de La Borracha. Sí. ¿Crees que escuchemos alguno? Tengo acá, estoy, somos distintos y vengo desde lejos. Y vengo desde lejos, porque es la parte que va a llegar de lo que es el blues, ¿no? Ok, para que la gente vea, digo, cómo es también tu historia y escuchen un poco y después queda registrado en el video, así que te van a ver y escuchar. Bueno, presentamelo, hacerme de presentador oficial, presentame, vamos a escuchar a La Borracha. Bueno, les presento, vengo desde lejos de La Borracha, que fue el corte número 2 del disco Somos Distintos. No me olvides que te espere, que esta noche quiero rock. No me olvides que te entienda, que no te quiero escuchar, que estoy escuchando a Plotón y ya no me aguanto más de amar. Te pido un favor, tomate una cerveza, que esta te la invito yo. No me olvides que te aprobamos. Vengo desde lejos, caminando sin parar Hoy la risa es mi amiga, si lo notas se va más mi amor Esto elijo yo, no me pidas que te espere, que esta noche quiero rock No me pidas que te entienda, que no te quiero escuchar Que estoy escuchando a Paco, y ya no te aguanto más mi amor Te pido un favor, te pido un favor Tómate una cerveza, que esta te la invito yo Música Música Túnel 57 Entrevista en vivo Mientras Gabriel toma Coca-Cola Escuchamos un tema de la borracha Yo solo no tomo Coca-Cola, digo que la Coca-Cola se acabó Había mucha seda acá me parece Habrá que descorchar otra Coca-Cola Bueno, contame lo que escuchábamos recién Era armónica tuya Armónica, guitarra Después estaba Per Pérez en guitarra Fachi Holman en bajo Y Santiago Luna en batería Bien ¿Y esto fue hace cuánto ya? ¿De cuántos años nos contaste? 2002 Bien Ah, bastante 2002 Sí Sí, 2002 Fue un pequeño demo que hicimos Y que al final lo terminamos haciendo casi disquito Una reina experiencia, no lo que fue grabar Nada Primer hijo que tuvimos Bien ¿Qué sueles escuchar de música? ¿Cuáles son tus influencias o referentes? Digo, me imagino, bueno, que hablamos mucho Hablamos de papo ¿Qué otras cosas sueles escuchar de música? Hoy en día lo que estoy escuchando son bandas gallegas, ¿no? Lo que es M-Clan De Fito y Fiti Paldi Ah, Fito y Fiti Paldi Son dos bandas que me rompen el bocho Bien Lo que es Carlos Tarque como cantante, ¿no? De M-Clan Es un muy buen bocarista Y... ¿Cómo se llama? Y Fito también es un poeta, ¿no? Entonces dice Sí Más raya en la guitarra con Fito Es increíble Es tremendo lo que generan, ¿no? Sí De acá hoy en día no Bueno, Papo ¿No? Qué sé yo Ahí hay un montón de cosas Bueno, nada Hablando por ahí, ¿no? Gaitá me parece que el disco que hizo Tuve que hacerlo Fue un muy buen disco también, ¿no? Así que Nada Los Leones Y bandas que están surgiendo amigas, ¿no? Como Rutas Lejanas Y... Bueno, los amigos de Nocturne Blues Que hacen un blues que es precioso Claro Rigoberto Que es la banda del mono Que toca también en Nocturne Blues Así que nada Hay un semillero que está bastante bueno, ¿no? Que... Como que se viene afianzando algo lindo Más allá, digo, del estilo que haces vos Digo, rock, blues ¿Escuchás otras cosas que te gusten? No 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 Creo que Romeo Santos Pero porque vamos en el coche con Jackie Y me pone Romeo Santos en todo momento, ¿no? Pero no O sea, es por cortesía hacia ella Que escuchás Romeo Santos Ok Ojo que tiene cosas buenas, ¿eh? Sí 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 Yo en la última gira que hizo No La anteúltima Lo tuve acá Bueno, supongo que si ella conoce la banda Al gallego que hace el cante flamenco Alfonso Mogaburo Sí Hay un tema que tiene el cante flamenco Lo tuve acá Cuando estuvo de gira Se vino a hacer una nota Y contó toda su historia Vos podés creer que el pibe Digo, ¿no? Que canta flamenco en un solo tema Del primer disco de Romeo Santos Y se lo llevan a todas las giras Que Antonio de Médicos van a escogargar En todo el mundo Por un tema, ¿no? Por un tema El tipo sale Claro De loco Bueno, nos fuimos a Romeo Santos No sé cómo No sabemos por qué, ¿no? Te borrancamos, pero no importa Bueno, y más allá O sea, que otra cosa por ahí No, no, no No sueles escuchar No, hoy en día no No, no, no 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 Estoy pensando, ¿no? Pero creo que no No, no Hoy en día no, basta Y no Ya Simer cuando era chiquito Ya Simer Bueno, ¿quién lo escuchó a Simer cuando era chiquito? ¿Vos lo escuchabas a Simer cuando era chiquito? Sí, tengo El micrófono No te hagas el Sobre todo ¿Qué chiquito? Yo escuchaba a Curtis Blow ¿Qué es a Simer? A Simer de un chorro que escuchaba Yo Curtis Blow Que el otro El que no era nombrado más ¿Se acuerda? Porque el esposo Curtis Blow Curtis Blow Y el otro negro Ray Parker Jr. Ray Parker Jr. Muy bien Ray Parker robó Sí El primer disco Es normal Es igualito Igual Se salió igualito Yes Bueno, ya que estás hablando vos Digo, siempre hacemos hablar a todos los invitados un poco Bueno, ella no es invitado Ella no es invitado No sé qué es Si es invitado Sí, está bueno Columnista Esporádico Invitado Esporádico Columnista Esporádico Amigo a la casa Amigo a la casa Hablando de música Sí Improvisación Bien ¿Vos estás ahora tocando Esto que estás tocando hoy ¿Es para hoy solamente? ¿O...? Nunca se sabe Nunca se sabe Él Y bueno Descargás que veníamos hace rato hablando Hace rato, sí, sí La idea era, bueno Charlar con él Hablar de blues Charlar cómo arrancó más café Cómo arrancó la carrera de Dani Y bueno, Dani me dijo Che, me haces la pata Vamos a hacer unos temas Querés tocar la viola Dale, encantado Música Bien Así que aquí estoy Bien Bueno, vos Con esto de Dani en esto Y bueno, en el paso charlamos un poco de música De blues Sí, señor Y aquí estamos Y Maxi Sí Que tiene muchos años en radio Y ha tocado muchas veces en vivo Bien Tiene una experiencia espectacular Ya le vamos a preguntar Sí Bueno, y vos, digo Tu banda Tu banda Beatle Estamos en recontraformación Ok Sí Estamos organizándonos Ok, bueno No es fácil No sé Ah, sí, sí Es complicado Se te avisa Cuando esté hecho Como para Por lo menos hacer dos temas Te avisa Dale, dale Armando ¿Qué te pareció El Blackbird De los pibes anteriores? Muy linda versión Ajá Muy linda versión Me gustaron mucho Los primeros temas Todo el tema De voces Sí Muy del estilo Beatle Y los arreglitos Muy lindos Es una banda O es un dúo Es un dúo Se mueven en dúo Pero cuando hacen show Por ahí grande Son de un par de muchísimas Porque yo mucho no Estamos ahí Mucho no Escuchaba de ratitos Bien Y vos ya que estás con ellos Digo A vos lo viste tocar Te gustó como tocaba Tipo Papo Etcétera Etcétera ¿Qué te engancha Digo De ellos? ¿Qué te gusta La impronta La forma de cantar Tocar la viola Yo te comenté La primera vez Que lo veo a Dani Tocar con la banda de blues Que en realidad voy Por el bajista Que es el hijo De una amiga De la secundaria Ahí lo conozco a Dani Y bueno Me gustó Me gustó la actitud Me gustó la banda Aparte como instrumentista Y bueno También ahora lo vamos a escuchar Con la armónica Que está recién empezando Está dando sus primeros pasos De la armónica Sí Así que tenerle paciencia Sí señor Bueno Decirle que corte en un momento Si no estamos hasta las 4 de la mañana Y así Con un pulmotor Lo sacamos Bien Así que eso fue Después se formó Una relación muy linda Porque Aparte de yo que veo Después Hablamos Y nos invitan A Simon Navas Nos invitan Para hacer La entrada Al show de ellos Claro Hicimos unos temas Así que re encantó Y se formó Una relación De amistad con Dani Bien Y bueno Aquí estamos Bien Bueno Con vos de música Ya hablamos millones de veces Así que En este momento No te pregunto más No No te pregunto Ya vendrás otro día Otra vez también Dale Pasemos a la otra punta Nuevamente Preséntese Para que la gente Reconozca Bueno Mi nombre es Maximiliano Lafuente Lo mío es corto Es Yo hace muy poco Empecé en el tema De la música Empecé en la escuela De música Acá De Rubén En la cual Acá en La Valle Y Sí, sí Acá en Y ahí lo conocí a Daniel Aparte de ser alumno De él También por acá Hicimos una amistad Parte más café Salió también De un ensamble Que empezaron a organizar De tanto ensamble Hubo una química Entre ellos Y a los chicos En la cual yo fui parte Pero bueno Lamentablemente Por cuestiones de trabajo Uno no Ya con 40 pirulos No Una familia No puede seguir 40 pirulos Eso es un peor Así que Le daba 30 Así que hoy Le doy gracia a Daniel Que hoy Este año Arrancamos De una forma Que le hizo subir Ya dos veces Así que Te estimuló bien Te enganchó bien Sí, perfecto Sí, sí Te ha dado la oportunidad De seguir al lado de él Yo seguir aprendiendo Observándolo Sigo aprendiendo Es mi objetivo Es seguir aprendiendo ¿Hace cuánto Que te metiste Con la armónica? Yo creo que Unos 5 o 6 años Nos vemos fastidiándola A mi familia Sí, sí, sí Tal vez Y pero así ¿Banda digamos Es la primera vez Que te subís A por una banda? No, no Ya tengo una banda A segundos afuera Estoy con ellos Estoy tocando con ellos Y bueno Ya es del año pasado Que venimos Haciendo algo De rock and roll Bien Y tratando de meter La armónica Que son cabezaduras Pero bueno Y hablando Un poco más De música en general ¿Qué sueles escuchar? ¿Buscas por ahí Digo tu instrumento O escuchas de todo un poco? Mirá Ahora me está tirando El saxo Estoy Estoy con el saxo Así que Qué sé yo Eso me interesa El futuro Es algo Porque me interesa El saxo Yo creo que a mi familia Mucho no le interesa Porque ya estuve tirando Un par de notas Y un par de quejas Pero tenés saxo ya? Sí No, sí Epa Bien ahí El saxo Así que Estoy Estoy vocalizando eso Estoy Bien El saxo es más complicado Digo en cuanto a Digo a potencia de aire Y esas cosas De presión Sí, sí De presión Sí, sí La armónica es muy difícil Digo No se me ocurre Tuve la suerte De canalizarlo enseguida Tuve la suerte Pero sí Es una cuestión de estar Es un instrumento Que me enseñó A darle tiempo Y a querer el instrumento Y a enseñar Que no solamente Que es un simple Acompañamiento Claro Yo creo que A muchos hoy en día Les interesa Claro Más cuando Le presento a Daniel El batero Y lo ve tocar Y justamente Ayer cuando salimos Del ensayo La verdad Que el chabón Es un brazo Mirá Bien Así que Tocar la armónica Con buenos Armonicistas La verdad Me da un placer Verlos Claro Y yo La verdad Tengo el honor De estar al lado De él Y ya te vuelvo Así Sigo aprendiendo Bien Y es lo que me gusta a mí Bien Y hablando así Sí, decime Ah, disculpame Y también lo conocí A Gaby También Bueno Esas cosas No hay que decir Me gusta como toca La guitarra Ah, poquitito Poquitito Yo revolví Hace tres años Así que ¿Qué te iba a decir? Saxo alto o bajo? Alto Alto Sí, alto Si, alto Si, algún tema Vítil te puede venir bien Sí, si, no Por eso Ah, por eso Pero le dije Pero por eso le dije A mi interesa No era joda No, por eso Sí, yo tampoco lo imaginaba Sí, tengo un par de cosas En la cabeza Bueno Está bien Un par de cosas Te veo bastante Te veo bastante Que no es pelo Te hago un comentario De cómo lo conocí a Gaby En una reunión a Gaby Ayuda ¿Cuál? ¿La de Alcohólicos o cuál? No, no Estaba pasando Ataques de pánico Ataques de pánico Sí Justo llegó él Y viste Ah, yo también Estaba en tuve Y contando Imagínate que estaba esperando el tren Y aquella me dice Che, ¿por qué no viene el tren? Sí, mi amor Pero viene del otro lado Y le digo Claro Como que estábamos todos En una situación Empezamos a hablar De todo esto De todo lo otro Y salta el muchacho Diciendo Bueno, a mí hace cinco años Se me pasa esto Che, estamos en un grupo De autoayuda No parece Que habíamos venido allá No se creen Ni por las pizzas Que había hecho Jack Y también que había mozado Y todo Ah, bueno Bueno, así está bueno Una terapia así está bueno Con Morphe Yupi Está bien Donde hay pizza y cerveza Sí Así que Hoy acá tenemos Coca-Cola Nomás Sí Ya es momento Me tenés acá seco Él tiene que cantar Y yo tengo la boca seca Mirá Y bueno Vas a tener que esperar un rato Hablando de armonicita Acá tenemos dos Este armonicita Digo Yo veo a veces Muchos armonicitas Se vienen con estuche Acá también han venido Con cinco, seis, siete O distintos tonos ¿Cómo es el tema? ¿Varían los tonos? ¿Varían? Sí Para cada tono De la guitarra O del teclado del bajo Necesitas una armónica Diferente Puedes tocar con una sola armónica En cualquier tono Lo que pasa Que tenés que tener Mucha técnica Para llegar a eso Y mucha teoría también Pero sí se utilizan todas Lo que pasa es que por lo general Yo utilizo dos o tres armónicas Pero de esas O sea Utilizo tres de re Tres de do O tres de la Que son los tonos que más toco Por el tema de la voz ¿No? Porque es donde me llega El tono de la voz Sí O sea que más que nada Utilizo tres armónicas Pero de cada armónica Utilizo tres de cada una ¿No? Tres de las mismas Y con el tema de ensayos Por ejemplo ¿No? Vos que tocas Cantás Tocás la guitarra Y la armónica Digo Le dedicás Digo a cada cosa Tenés tu día de ensayo O hacés un día Hacés todo junto ¿Cómo te manejas con eso? ¿El tema de práctica? De práctica, claro Y hoy en día Tuve muchos años El tema de hacer ejercicios Durante toda la mañana Hoy en día Lo dejé de hacer Pero bueno Con lo que es tocar Y todo Genero lo mismo en realidad ¿No? Pero sí Tenía ejercicios Bueno Lo que era vocalización Para el canto Una hora de eso Otra hora de armónica Y otra hora de guitarra Tendría hacer eso Y hacía lunes, miércoles y viernes ¿No? Es lo que tendría que hacer Hoy en día Yo no lo estoy haciendo Pero Por los vecinos Por ahí Por nada Claro No Pero mudamos de apartamento Que en cualquier momento Me sacan Claro Claro Está bien Bueno Vamos a escuchar un tema Más del disco Habíamos separado Crecer ¿Te parece? Crecer habíamos puesto ¿No? No ¿Cuál pusimos? Ya me marí Ah no Nena Nena Que viene la parte del blues También Y bastante rockera Nena escuchamos ahora Vamos con Nena Y después seguimos charlando Y ya nos metemos Con algo de música en vivo Dale Dale Y ya nos metemos 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy te digo... Chao, chao, chao. Túnel 57. Presentación especial. Un, dos, tres, va... Estamos en el aire. Contame que es lo que estamos escuchando ahora. Este se llama Ruta 9, que es Más Café. Este lo venía de Campana, ¿no? Venía con un Ford Orion que no llega, me lo acabo de fundir hace dos meses. Ya que fundí el motor dos veces y ya quedo de fondo el motor. No... Se la banca, eh. Se la banca. Ya tengo todo para hacer la bolsa. La venía de Campana, viste, y el Orion ya no me daba más. Bueno, yo llego a Campana, nosotros acostumbrados a Más Café. Siempre teníamos un segundo lugar que tocamos que era Campana, ¿no? Es el lugar conocido, gente que nos conocía. Claro. Entonces, lleguemos a Campana, ¿no? Y entonces venía con el auto y venía, llegan, volviendo de Rosario, Ruta 9 sin final. Parecía que no llegaban más, ¿no? Claro. Y nada, llegamos, llegamos bien. Bien. Pero nada, disquito, tema lindo, porque aparte tiene un track interactivo que se ve en mi canal de Youtube, de Dani Morales, que está el video ahí de Ruta 9. Bien. Se grabó cuando hicimos un disco con Más Café que se llamó Al Dente, ¿no? Ajá. Y ese disco lo que tenía eran seis temas grabados en estudio, cinco temas grabados en estudio, más este que fue grabado acústico en el mismo estudio. Y aparte un track interactivo de cómo se hizo el disco. Ah, mirá qué bueno. Detrás de escena. Sí. Y este es el video de este tema. Todo, o sea, como para meterlo en la compu y ver todo lo que pasó. Claro, mirá qué bueno. Linda experiencia. Bien. Bien. Bueno, contame un poco ahora cómo es tu momento, digo, al momento de componer, digo, ¿no? Eh... Sos de, digo, más nocturno, cómo es tu momento, te pones con la viola, tenés una idea... No, me cuesta muchísimo. ¿Te cuesta? Muchísimo. Muchísimo. No sé, como que intento sentarme, poner la hoja así y empezar a escribirlo en la computadora y empezar a escribir algo, pero me cuesta un montón. Ajá. Yo creo que hay un tema que es rumbo a Salta que lo escribí cuando tenía 18 años, más o menos, 19 años. Bien. Tengo 35 años, ¿no? Ajá. Y... Nada, me cuesta un montón, un montón de componer. Me gusta igual, ¿no? Me gusta leer también y aparte lo que genero con la lectura es ideas como a la hora de la escritura, ¿no? Claro. Así todo. Lo que tiendo a hacer por lo general es primero tocar la guitarra, tirar unos tres acordes, cuatro acordes, los que me salgan y en base a eso poner una letra. Claro. Pero... Pero sale o no sale. Por ejemplo, tengo muchísimas bases como para ponerle letra, pero la letra no me interesa. No sale. Claro. Pero bueno, en algún momento saldrá, ¿no? Totalmente. Sí, hay que darle tiempo, no todo. No le... No me exijo con eso porque sé que cuando tiene que salir sale. Ajá. Como que lo disfruto más de ese lado. Cuando sale, sale algo que me gusta. Entonces... Está bueno. ¿Y de qué escribís? Digo, de cosas que... Hablabas de Ruta 9, el otro de... Rumbo a Salta. ¿Cosas que vivís vos? Sí. ¿Hay alguna historia, digo así, hay cosas inventadas o cosas de otros? No suelo escribir nada que no haya vivido. Ajá. Por lo general todo lo que escribo es porque lo viví, lo sentí en su momento, ¿no? Ajá. Pero tiendo a escribir sobre cosas mías. Ajá. Hay músicos, por ejemplo, que dicen que cuentan historias, qué sé yo, nada... Inventadas. Inventadas, sí. Inventadas y todo. No tengo esa facilidad. Por lo general tiendo a escribir de lo que me pasa a mí, de lo que me sale o de lo que tengo ganas, ¿no? De hacer en ese momento. Ajá. Mi viejo también y tengo muchísima familia en Salta, ¿no? Claro, es tu lugar ahí también. Y... Nada. Salta es... Es más... Voy para allá, soy un salteño más, ¿no? Pues uno más, claro. Porque tengo todos los rangos del norteño. Ajá. ¿Qué es la vecina? Ajá. ¿Qué es la vecina? ¿Cómo le tiró un tema para que...? Opa. Tomando té en la radio. Tomando té en la radio, sí, porque esto es té. Tomando té en la radio. No era Coca-Cola, nos cambiaron. ¿Sabes qué pasa? Ricardo le dice té. Ricardo le dice té. Claro. Tráme té. Beto, tráme té. El té con Under Rocks toma el muchacho. Sí. Qué grande, Ricardo. Hidro, Ricardo. Sí, señor. Bueno, entonces, digo, componés cosas, vivencias tuyas. Sí. ¿Estás armando cosas nuevas, digo, para lo tuyo nuevo? En este momento lo que estoy haciendo es, más que nada, como idea principal, ¿no? Es de generar un movimiento nuevo para atraer, ¿no? De nuevo a que me vuelvan a escuchar, ¿no? Haciendo covers, sigo con los temas de Más Café, con unos temas de Más Café, y aparte haciendo covers, ¿no? De Mississippi, de Vijas Locas, qué sé yo, de armónica, todos los instrumentales, ¿no? Que fue una idea principal, más que nada de ella, que en un momento me dice, hace temas que a la gente le gusten. Claro. Y que lo escuchen, ¿no? Porque ahí vos te estás mostrando... Claro, primero tenés que comprarte a la gente con cosas que... Exactamente. Y por ejemplo... Acá la manager es la que es, ¿no? Te tiras las ideas. Muy bien, muy bien. Y digo, ¿cuál tema así te sugirió o tenés como para que la gente se enganche? Digo, el tema más... Me gusta mucho. Me gusta... Ah, claro, ese, sí. Sí. Ese es uno. Hay otro tema de Vijas Locas también, aunque nadie se le importe. Ajá. Tengo temas de grandes ciclos y del equipaje. Bien. De Jaff, soy hombre de Dios. Está claro. No. Qué grosos Jaff. Hace mucho, hace un par de años lo tuve acá, un delirio. Ya pasaron dos años. Sí, dos o más, ya no. Ahora podemos chequear. Uno me ha dicho, che, el miércoles... Sí, y ya dos años o más. Se perdió, no llegaba más. Un personaje difícil de... Sí, no importa. Bien. Bueno, o sea que buscás por ese lado un poco enganchar a la gente. Es la idea principal de este nuevo proyecto, ¿no? Ajá. Por eso también la idea de hacer más que nada covers y, bueno, y algunos temas de Más Café como para mantener la línea también. Aparte me gustan hacer esos temas. Son temas míos, viste, y que compuse yo más que nada, ¿no? Ajá. En los de Más Café. El resto por ahí es composición conjunta con Dani, que era de bajista, de Más Café. Y, bueno, nada. Por ahí tomo una cosa, la otra. Claro. Pero la idea es acaparar a la gente, ¿no? Bien, bien. En ese lugar. Bueno, antes de seguir charlando, te voy a pedir que dejes el té a un lado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Está rico el té. A ver. Vos también. Que no se te enfríe. Ahora hacemos rápido. Te voy a pedir, este... No sé, Haceme... Era uno el de la Armónica y enganchado con otro. ¿Dos temitas juntos de Haceme? Y seguimos charlando. Hacemos con... Hago un instrumental de Armónica. Dale. Y enganchemos con uno de Más Café. Dale. Puede ser. Perfecto. Así, спросí. ¡Vamos... No sé, no sé, no sé,gebus... ¡Gracias! 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 Estoy buscando mi lugar ¡Gracias! ¿Dónde estar? Quiero irme de acá y buscar un poco de paz ¡Gracias! Estoy muy lejos ¡Dónde estás! Y hay de puro poder respirar Las montañas pasaré E en el oceá no nadaré Hacia el norte Le daré Rumbo a santa y fe Le daré Música Estoy buscando mi lugar, díganme dónde estás, quiero irme de acá y buscar un poco de paz. Dime lejos dónde estás, de aire puro podré respirar, las montañas pisaré, vuelo sea no nadaré, hacia el norte le daré. Música Música Pará, pará, no de sencillo es la guitarra, está buenísimo. Haceme dos más, ya que estamos, dale, haceme dos más y... Música 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 Dejaste algunas cosas olvidadas, un soutien y unas sandalias, restos de café en una taza y una carta sobre mi almohada. Música 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 Y sé que es bueno tener al diablo de amigo En alguna ocasión Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie ya le importe No Sigue Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie ya le importe A nadie importe A nadie importe A nadie importe Seis chivos de match Dani Morales Sí, muy bueno, muy bueno Bueno, ahora es el momento de tirar todos los chivos De dónde te pueden ubicar, página, qué se viene Contame todo lo que tengas ganas de contar Bien, tenemos el viernes 10 de junio Ahora en la cueva, ahí enfrente de la estación de Villa de Lina Ahí volvemos con el formato eléctrico Delani Morales Perdón, ¿va a estar el Coca-Cola, amigo? No Él, no, para esta no Él va a estar para el 25 de junio Muy bien 25 de junio Sí Decilo Hablá, hablá Hablá ahora 25 de junio acústico En ¿Están todos? No, no, acústico Villa Ballester No, está Está más perdido que Gabriel ¿Dónde estoy? Esto es una radio Esto es Florida No, esto es el 25 del Villa Ballester El lugar de Dali Bien Va a estar invitado en la guitarra también Ok Un acústico Un acústico En un lugar muy bonito Bien Va a ser algo más o menos como esto, ¿no? Allí Sí, pero todo acústico Todo acústico Es más entre casa Ok O sea que tenemos el viernes Esta es la cueva Lo que vamos El 25 de junio Tenemos lo que es el acústico en Villa Ballester Todo eso lo vas a encontrar Lo van a encontrar, ¿no? En la información Lo que dice el Facebook Dani Morales Como perfil Y también Dani Morales Clases de guitarra y armónica Muy bien Como página, ¿no? Bien ¿En dónde está dando clases? En Villa Elina Ok Tames y Panamericana Cinco cuadros Bien Hay mucho músico Digo, gente que quiere aprender Digo, tocar la armónica Y eso Sí Y sabés que lo van a ir No hay chicos Que quieren aprender Y aparte Yo lo único que hago Es dar clases de Robbie y Blue No doy clases Claro ¿Qué te piden? Digo Quiero tocar O sea, yo quiero tocar como Y hoy en día Me están pidiendo mucho De Guns N' Roses Mira Todo lo que es Guns N' Roses Slash Fanático de la mayoría, ¿no? Después, nada Tenés de Yo por lo que no le enseño Primero lo que es Blues Después Rock and Roll Pero bueno, nada Todo a pedido de las clases Son todo a pedido del alumno Lo que existe el alumno Se da ¿Por qué? Yo cuando fui a guitarra Yo quería toquear ¿No? Estuve diseñando Esperanza Al micrófono Hablale El domingo lo podemos hacer En una reunión Ya comparas el departamento Todos los domingos Reunión Yo soy exclusivo túnel Están todos invitados Pasar el té Lo que pasa es que Con la garganta No doy más Claro Bueno, algo más Que quieras contar a la gente Te voy a pedir para cerrar Un tema más Y después les voy a pegar Si estoy bien Crecer Que no habíamos escuchado Le pego Crecer Pero elegite uno Bueno, Crecer es un tema De los que siempre se destacó Porque siempre es un continuo crecimiento En todo Tanto en la vida personal Como en la profesional Uno trabaja en pos de una perfección La perfección genera Que uno se exija día a día Entonces el mediocre Siempre se queda en el mismo lugar Es importante siempre ir para adelante Y buscar desafíos Que te hagan a vos Ser primero Y antes que nada Yo me quedo No la Coca-Cola Son las burbujitas Antes que nada Ser mejor persona Y después triunfar En lo que cada uno Decía hacer Me parece que ese es El primer mensaje Que hay que tener en cuenta Totalmente Ser real Y confiar en uno mismo Porque teniendo en cuenta eso Uno llega A lugares En donde uno No cree por ahí llegar Porque uno es Autoexigente Y hasta se tira abajo Como que es la parte más difícil Creo que Hay un tema que me gusta muchísimo Que hicimos en la última etapa Más café Que es cara o seca Que en una parte dice Discutí contra el espejo ¿Cómo es que dice esa parte? Y me supe entender ¿No? Es como que Mira Complicado eso Es una parte En la cual Creo que uno Es el que genera Ciertas Fronteras Para quedarse En un mismo lugar Se pone el límite Es uno mismo Exactamente Che acá Psicóloga o algo Este es el horario Terapéutico Comenzó Maxi Cuando quieras Contar tu experiencia ¿Sabes que muchos músicos Cuando le pregunto Cosas historias Y eso Me dicen ¿Sabes que nunca había contado Esto es mejor que terapia? Le digo yo Es más barato No te sale tan caro Yo era un pebe Bueno y aburrido De caña, leggy y maravilla Como no era leggy El tipo Lo único que escuchó Fue leggy No Caña, leggy y maravilla Dijiste Caña, leggy y maravilla Estamos de acuerdo Sí Bueno Algo que quieras agregar Muchachos Digo el reto Bueno ¿Querés agregar algo No, no Como siempre Un placer Hasta acá en Tunnel Le agradezco a Daniel La cinta Monsalito Sí Un placer estar Compartiendo con vos Música en Tunnel No me voy a poner La verdad es Por Dani Por haberme invitado Hasta este rato De música Es un audaz Es un audaz Me trata a tocar No sé No sé Conocer a Maxi También Una sola vez La reunión de terapia Estuvo buenísima Sí Bárbaro Y bueno Para que Esta creo que Es la primera vez Que apareces así Como invitado Más allá de los festejos De los cumpleaños del programa En cámara Hablándole a la gente Así que Despedite de tu gente Si hay alguien de tu gente No sé Mi público Tu público Sí Mi público Le mando un saludo muy grande Nos vemos en alguna columna Acá en Tunnel 57 Algún miércoles Sí señor Saludos a Tula Si me está mirando Sí señor Y a Patry Millán Y a Patry Millán Cada vez que estuvo en el aire Llamaba No nos llamaba más ¿Qué le pasa a Patry? ¿Qué te pasa? No sé Debe estar durmiendo Hasta ahora Maxi ¿Querés decir Saludar a alguien A agregar algo? Sí Bueno Yo primero Agotar con el La verdad que no sé Lo que va a salir De esas reuniones Que hacemos Terapéuticas Yo quiero mandar un saludo Bueno A mis compañeros Que es alguno Que hoy estuve tirando Ficha hoy en la fábrica A mis amigos A la gente de Segundos Afuera Y especialmente Le quiero mandar un beso Muy grande A mi señora Mariana Y a A mis dos hijas El Unay y Akimay Que las quiero mucho Y gracias por Por regalarme todo eso Que cada mañana Ese aliento Que ellos De ellas dos Que la verdad Que me purifican el alma Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Y gracias a Abiel Por invitarnos Un placer Bueno Y acá A la asistente Terapeuta Fotógrafa Pisera Venga acá Acercate acá O andás ya Y se dice en cámara O acercate acá Y hablale acá Acá tenés el lugar Mirá Andá Pero otra vez No vamos a robar No, andá No Van a preguntar Más por ella Que por nosotros Claro ¿Qué? Vayan a ver a la banda Que está ella Si vos Claro Bueno Ustedes tienen Un ejercicio protagonista ¿No? Entradas adelantadas Y lo va corriendo Le presentamos ya Bueno Nada Vayan a ver a la cueva Muy bien Saludos para alguien Agradecimiento Alguna cosa que quieras agregar Se escucha en todo el mundo Esto pone internet Para todo el mundo Así que Si están escuchando Después pueden ver Después le mandas el link del video También Y que lo vean Bueno Un saludo para mi hermano Que está en coche Dani Nada Gracias a vos Un placer Gracias a vos La verdad que Muy cómodos Muy relajados Sobre todo Sí, relajados Porque por el vino Lo decimos No por mí Ah, bueno Seamos y hablemos Hasta ahora Hablemos la posta Hablemos la posta Gracias por el té verde Gracias por el vino Ah, gracias 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 La verdad estoy contento Y feliz de Todo lo que se me va dando No tengo una compañera Que es una masa Sí, señor Ayer fuimos a ensayar Estuvimos hasta las 12 de la noche Nos mandamos a las 7 A las 6 de la mañana Fuimos a trabajar Laburó Se la banca, bien Es una mina de fierro Bien Como pocas Así que nada Gracias a mi mujer Nada A mi familia A mis amigos A Gaby Por Nada Jugar con esto Porque jugamos Totalmente Lo bueno es pasarla bien Así que Máximo Porque es un tipo De fierro Que está siempre En los momentos En cuanto a uno Necesita una persona Un amigo Bien ahí Así que nada Feliz Bien Cuando tengas algún De mito Temita grabado De lo nuevo Nos mandas algo Cuando tengas fecha Nos pasas la data Te venís Lo que quieras Tenés las puestas abiertas Así que Yo voy a cerrar con La nota con crecer Demasiadas noches Decime algo De este tema Haceme una cosa Cerrame vos Despedite Y presentame la canción Y Hay una parte Que dice El tema Que lo bueno De caerse al piso Es volverse a levantar Así que nada Tenemos Momentos Felices Y no felices Lo importante es vivir Así que nada Crecer Crecer es lo importante Gracias Vuelvo a despertar Quiero ver el sol Demasiadas noches Perdiendo el tiempo Quiero caminar Volver a respirar Dejar de dar vueltas Todo el tiempo En el mismo lugar Y cuando parece Que se termina Vuelve a empezar 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!